Información reciente, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, da positivo al test de COVID-19. La tercera ola del COVID-19 nos obliga a todos a tener cuidado, pese a las medidas tomadas. Hoy nuevamente di positivo al virus. Les comentaré un poco más respecto a este y otros temas hoy a la una de la tarde en Martín, en vivo. No bajemos la guardia. Bueno, presenta el espacio en el que se estará presentando en algunos minutos el propio expresidente Martín Vizcarra. Entonces, ciertamente entendemos que es un llamado también a tener cuidado, a no bajar la guardia, a pesar de tener las dosis completas de la vacuna, da positivo nuevamente a COVID-19 el expresidente Martín Vizcarra.